Una balacera, un secuestro, incluso un asalto. La violencia por el crimen organizado deja huellas que pueden incapacitar a una persona, por lo que la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló un programa Atención a Víctimas de Violencia con Dispositivos de Realidad Virtual. Es un proyecto de laboratorio de enseñanza virtual y ciberpsicología de la Facultad de Psicología llamado Programa para el Bienestar Emocional de Víctimas y Testigos de Violencia Post-Trauma Apoyada de Tecnologías de E-Salud. Combina un dispositivo de realidad virtual con terapia psicológica. Estas sesiones duran, esta exposición la llamamos exposición prolongada, porque duran de 30 a 40 minutos aproximadamente. Nosotros lo que hacemos es que una vez que termina, al principio, pues obviamente el paciente se siente muy ansioso. Sin embargo, al ser prolongada, mientras nosotros estamos tanto tiempo expuestos, se crea un fenómeno que conocemos como habituación. Esto genera que, hasta el principio, pues por supuesto los recuerdos traumáticos nos generan mucha ansiedad, sin embargo, cuando permanecemos en esta situación y la repetimos, se va haciendo este procesamiento y al final lo que logramos es que disminuya la ansiedad, va reduciendo de manera gradual. El esquema de atención consiste en un tratamiento integral con diagnóstico y protocolo de abordaje, basado en evidencia científica, que no solo da contención y acompañamiento a víctimas de delitos, sino que busca intervenir en las secuelas causadas por eventos traumáticos. Tenemos protocolos de tratamiento que están basados en evidencia, que también se encuentran dentro de la plataforma, y que puede consultar el terapeuta en el momento que los necesite. Y además, pues a través de estas se le mandan evaluaciones al paciente, se les otorga materiales de psicoeducación, donde precisamente pueden ahondar en aquello que les pasa, que es lo que están experimentando. Los padecimientos de las víctimas de la delincuencia son ansiedad generalizada, depresión, trastornos adaptivos, vuelo patológico, estrés aguda y trastorno por estrés postraumático. Básicamente la atención psicológica que se da a las víctimas es de contención, es de acompañamiento psicosocial, pero no es precisamente el intervenir y tratar las secuelas, que un gran porcentaje, estamos hablando de víctimas, el gran porcentaje de casi 70% no es resiliente, es decir, va a quedar con algún tipo de trastorno o secuela emocional que le va a impedir tener un buen funcionamiento. Mediante estas terapias, las personas recrean lo ocurrido y logran controlar su padecimiento con apoyo de psicoterapeutas profesionales de la universidad. La idea de tener esto es de poder acercar los tratamientos psicológicos, entonces pueden hacerlo desde su smartphone, desde una tableta, desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo cual les facilita el acceso a todos los usuarios, nos permite hacerlo más universal. Y estamos hablando con el paciente en tiempo real y el paciente puede seleccionar cuál es la forma en la que desea comunicarse con su terapeuta. Puede hacerlo por chat, puede hacerlo por audio o puede hacerlo por videoconferencia. Todos estos elementos están integrados dentro de esta plataforma. El programa piloto comenzó en Ciudad Juárez y de 2010 a la fecha se ha logrado rehabilitar cerca de 150 pacientes con esta técnica, que en 75% reduce la sintomatología del estrés postraumático. Con información de Rodolfo Zárate, el financiero Bloomberg, Elie Sanz.